Alerta increíble pero cierto. En un giro más inesperado que una telenovela en Univisión, el presidente Joe Biden ha revelado la razón detrás de su desastrosa actuación en el reciente debate contra Donald Trump. Resulta que casi se quedó dormido en el escenario y la excusa que encontró es más rebuscada que el guión de una película de acción de bajo presupuesto. Biden afirmó que sus viajes al extranjero le dejaron más cansado que un vendedor ambulante al final del día. Decidí viajar alrededor del mundo un par de veces, poco antes del debate. No escuché a mi personal y luego casi me duermo en el escenario, dijo Biden, agregando que no era una excusa sino una explicación. Esto dejó a todos más confundidos que un turista en el metro de Nueva York, pero según The Hill, los números no cuadran. Biden finalizó sus viajes internacionales el 14 de junio y pasó una semana entera en Camp David preparándose para el debate. Vamos, que tuvo más tiempo para descansar que un oso en hibernación. Prominentes demócratas y medios de comunicación están más preocupados que una suegra en bodas sin cubiertos. El debate dejó a Biden más desorientado que un GPS sin señal, y esto ha desatado una lluvia de teorías sobre su capacidad para seguir como candidato. Algunos demócratas incluso sueñan con la aparición de un candidato alternativo, como si fuera el héroe de última hora en una película de superhéroes. Nicholas Kristoff, columnista del New York Times, no se guardó nada y calificó las excusas de Biden como poco creíbles. En su cuenta de X, la plataforma antes conocida como Twitter, Kristoff dijo, el presidente regresó de Europa 12 días antes del debate y pasó una semana en Camp David preparándolo. No sé qué pasó en el debate, pero no fue jet lag. Mark Knuller, excorresponsal de CBS en la Casa Blanca, también se mostró escéptico. Viajes de ida y vuelta a Francia e Italia difícilmente pueden calificarse de viajes alrededor del mundo. Y aunque lo fueran, un personal de cientos de personas facilita los viajes presidenciales de puerta a puerta en cada parada. No hay que olvidar las camas del Air Force One, escribió, también en X. Así que ahí lo tienen, mis amigos. En un giro digno de un culebrón, Biden culpa a sus viajes por su pobre desempeño en el debate, pero los hechos no le favorecen. La novela política continúa y promete más drama que una fiesta de 15 años con el DJ equivocado. No se despeguen, que esto apenas comienza.